¡Susaka! Te contradices tú sola Ahora te la quedas tú Muchas gracias Es usted muy amable Deje el vino aquí mismo ¡Hasta noche pienso ahogar las penas como sea! ¡Hurría con críos como tú! Sinosuke, es tarde y deberías volver a casa Yo también debería irme a casa Hasta mañana, ¿eh? ¿Dónde está tu casa, señorita? Haré todas las degustaciones de comida que haya A continuación iré a la sección de muebles Y me echaré una buena siesta en una de las sillas de masaje Después me acercaré hasta la de las mascotas de la última planta Y me dedicaré a molestar a los gatitos A las seis He acabado reventada, como cada día La única cosa que me consolaría ahora Sería que un hombre guapo se dirigiera a mí Para pedirme alguna cosa Usted es la señorita Matsusaka, ¿verdad? Tenéis que bajar vosotros Primero uno y después el otro ¡Sí! Venga, empiezo yo, ¿vale? ¿Eh? Porque delante de Sinosuke no me puedo quitar las gafas de sol Guiñarle el ojo y metérmelo en el bolsillo Por San Valentín Le ponemos un lacito, citocito, citocito Un besito, un besito por San Valentín Y tú también tienes que llamarlo, señorita Va, llámalo Sí, Marilyn ¿Dónde estás? ¿De qué vais vosotros? Si os queréis magrear, hacedlo en vuestra casa ¿Es que queréis matar a todo el que vaya por la calle o qué? ¡Qué miedo me da esta mujer! Anda, venga, vámonos de aquí ¿Vos vais como un... ...de día? ¡Ay! ¡Ay! Ya, 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 ya me acuerdo ¡Ay! Anoche me caí por las escaleras Igual me he roto algún hueso ¡Ay! Espero que no De todas formas Creo que... ¿Y por qué me he enamorado de un hombre como él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquila, tranquila ¡Venga! Las cosas son como te dije, ¿lo ves? Sí Sí Ay... Cada día que pasa me siento más feliz Siento que me quedaría aquí ingresada para toda la vida Pero... ¿Pero quién es esa? Sus latidos son descaradamente más exagerados ¡Ah! Una mujer sospechosa ¡Eso lo serás tú, oye! ¿Pero quién demonios eres? Ah, yo soy profesora No puedo, estoy tan nerviosa que no puedo dormir Solo un poquito para que pueda dormir profundamente Perfecto, tiempo de sobra Sin duda que esta vez lo lograré Ni no me volverá a pasar Aquella vez estaba tan entusiasmada que no podía dormir Y bebí tanto alcohol para pegar ojo Que por culpa de eso me sucedió aquello ¿Qué tal? Piado Bueno, ya lo averiguaré en la cita de mañana ¿Pero qué querrá? ¿De qué querrá hablar? Déjame en paz Ya no quiero saber nada de Tokuro No me importa nada Eh, oye tú, mujer Aquí, señorita ¿Me llamaba? Ah, hombre, hombre, hombre Debe ser muy duro Estás siempre escondido, ¿no? Bueno, es mi trabajo Oye, Kuroisa Hacía mucho tiempo que quería decírtelo Kuroisa Me preguntaba si estará saliendo con alguien y... Yo... Te ha sentado bien la bola, ¿eh? Yo veía que esto antes no estaba Ah, querida Esta es la currón día de la semana Puesto que no tengo que ver a los mocosos de la guardería Mmm, voy a atraer las miradas de todos con el nuevo modelito que estreno Me está persiguiendo No entiendo nada de lo que dice, pero no me fío ni un pelo ¿Un guiri? ¿Eh? Entre el crédito de la ropa y el alquiler del piso Estamos a primeros de mes y ya me he quedado tiritando En fin, otra mesa base de... Pisa de soja con... Si tenemos que parar cada vez que veamos una mujer, nos estaremos todo el día No te entiendo Que mires a otras teniendo al lado a una mujer tan hermosa es inaudito e incomprensible De verdad te lo digo ¿Qué? ¿Una mujer guapa? No es la única a la que le ha pasado algo así Hay algunos niños que también le han cogido repelusa a este hombre Figúrate Ah, ¿qué crees que...? ¡Señorita Machusaka! ¿Qué ha pasado? Los niños estaban muy preocupados ¿Creen que vas a dejar el trabajo en la guardería? ¡Ah! Ahora sí, es mejor arreglarlo de una vez Gracias por preocuparte tanto de mí Venga, hasta luego No olvidada ¿Cómo me has llamado, Sinosuke? Os recuerdo que a vosotros no os vendieron ni en las rebajas de enero No podéis criticar No te le avergüenza A mí ninguna ¿Y tú qué? Petróleo No hace mucho frío Seguro que un día de esto Y este también es bastante mono Pero lo tengo claro Este Este es el bañador que hará que todos los hombres se giren para mirarme al pasar ¡Qué asco de vida! Ningún hombre merece la pena ¡Sinosuke, presentame! ¡Ay, bien! ¡Ay, pero suéltame primero! Perdona que vaya al grano ¿Estás libre para salir la semana que viene? Te invito a comer ¿Qué te parece? ¿Qué le contesto? Ume, no es bueno aceptar